El proyecto también sanciona a las empresas e instituciones que no cumplan con sus obligaciones frente al adulto mayor. La institución encargada del cuido, de poder generar mejores condiciones al adulto mayor, también tiene negligencia. Si lo abandona, a ellos también le van a caber esa sanción. ¿De qué tipo? Por supuesto, cancelarle, se le cancelaría su licencia de funcionamiento y también tendría una sanción pecuniaria de 20 salarios mensuales vigentes. El proyecto busca asegurar además la asistencia alimentaria para los adultos mayores. Gracias. 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 Gracias.